Música Seguido tu veneno, perdido en los mares, marado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Te fuiste un asiento y olaba en plaza, cantando, cantando El brujo que ya traje, el dolor de gastar Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste un asiento y olaba en plaza, cantando, cantando El brujo que ya traje, el dolor de gastar Música El brujo que ya traje, el dolor de gastar Cantando, cantando El brujo que ya traje, el dolor de gastar Y te olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste un asiento y olaba en plaza, cantando, cantando Y te fuiste un asiento y olaba en plaza, cantando, cantando Y te fuiste un asiento y olaba en plaza, cantando, cantando Gracias.